Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de Firecraft Primal chicos así que voy a en este episodio si voy a irme directamente aquí a la misión a la primera misión la verdad que vamos a hacer porque no hemos hecho ninguna misión hasta el momento ninguna entonces he hecho misiones pero no primarias secundarias ni me he vuelto un experto con la flecha me encanta oso 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 me mató me mató ese hijo de la verga me mató el hijo de la verga me mató bueno ya no importa el oso siempre fuerte y se puede pudrir por lo menos en este nivel no vamos a poder enfrentarnos a un oso ya nos dimos cuenta que nos mató en un periquete como diría alguien y lo falle si creo que lo falle o no parece que le di si le di en la cabeza o creo que no no sé pero igual algo hice a este si le di en la cabeza y voy a ir marcar este sitio porque quiero no quiero perderme tengo que subir por la montaña primero igual ya como que he limpiado varias zonas del mapa eh la puta su madre huevon estos huevones son de atacar y de matar osea que corre corre por tu fucking vida huevon wenga atácalo wenga el oso se los va a comer vivos en serio que si voy a salir corriendo no voy a quedarme ahí peleando eh pero el oso se los va a comer vivos y muertos también de las dos formas así que bueno da igual yo de hecho he visto hemos visto juntos porque lo he jugado con ustedes todo el tiempo ehm yo osea osos entonces si se lo di en la cabeza pero pero creo que no se falle no o estábamos o por la distancia a lo mejor pero miren ahí se lo di en la cabeza realmente estoy practicando mi puntería a nivel dios ehm vamos a crear más no la flecha es lo mejor que existe la verdad para mí por lo menos es lo mejor que hay es la herramienta más eficaz que puedes tener más incluso la lanza también es buena pero la lanza es buena para ciertas ocasiones no siempre entonces tengo que bajar yo pensaba que era acá arriba pero veo que no es abajo así que bueno no sé qué voy a hacer o cómo voy a llegar porque si me tiro voy a morir obviamente entonces vamos a ver si puedo bajar por acá ok y ahí se se vienen se vienen algunos de estos hijos de la verga entonces no sé no es tan complicado la verdad no lo veía o sea aquí está y no los encuentro fuertes a lo mejor a un jefe sí porque el jefe claro no muere con una flecha muere con varias y eso lo hace un poco más difícil definitivamente este es nuestro primer misión seria así si 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 no si si ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Encuentra el guía, me dice. Las bestias no me temen, los pájaros, todos, nadie me temen. ¡Puedo volar! ¡Qué genial! ¡Casi choco con el agua de hecho! Se está pegando una droga, un viaje de drogas impresionante el tipo. ¡Uh! ¡Qué genial! En serio, que genial. Es como que... Sigues a cubo así por todos lados. No me dejan correr. Solo caminar, nada más. Y sigue al guía, claro, es el búho. Estoy más de seguro que es el búho. ¡Ah! 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 Genial, ahora vas rapidísimo. No quiero probar ni siquiera saber si se puede chocar porque supongo que sí se puede. ¡Wow! ¡Mammoth! ¡Mammoth! ¡Vamos! 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 Y acá hay lobos, miren, fíjense, leopardos, tigres, o jaguares son, o sea, mira que genial, un oso, tener un amiguito de esos sirve bastante, tomar. ¡Qué genial! No me ha gustado mucho la verdad, un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!